Estamos dando a conocer el lanzamiento oficial de la 28ª Fiesta Provincial del Teatro, esto que se realiza conjuntamente con el Instituto Nacional del Teatro. 28 años lleva ya esta fiesta y La Rioja ha participado en todas y cada uno de estos eventos, de estas acciones. En algunos casos con grandes logros, como por ejemplo el primer premio nacional de teatro que consiguió La Rioja allá por el año 94 en Tucumán. Bueno, y participando siempre con muy buenas representaciones. Así que bueno, estamos preparándonos para esta 28ª Fiesta Provincial del 14 al 18 de noviembre. Se va a desarrollar en distintas salas de la provincia, como habitualmente, en la sala Víctor María Cáceres, Espacio 73, el Galpón de la Vieja Estación, la canoa de papel, la sala del Grupo Prodanza y algunas salas alternativas, como una casa de familia que se desarrolla. Sabemos que el teatro independiente tiene cada vez más una tendencia a trabajar en espacios no convencionales. Así que bueno, se va a realizar en una casa de familia, en un espectáculo y en la librería Rayuela. La idea de juntar en el marco de un gran evento, que es esta fiesta, todas las obras que se han estrenado este año en la provincia de La Rioja. Un año muy importante además para el teatro riojano, porque estuvo la fiesta nacional del teatro en junio, que tuvo mucha repercusión con más de 12.000 espectadores que estuvieron participando de este evento. Y bueno, en el marco de este gran año, el cierre, digamos, es esta fiesta provincial que reúne todas las producciones de este año de los grupos de teatro independiente, de los grupos oficiales y que a su vez se someten a una competencia en donde se designa la obra que va a representar a la provincia de La Rioja en la próxima fiesta nacional del teatro. Pero digamos la ganadora. Exactamente, se eligen tres y una cuarta obra que es una suplente. Las tres primeras van a la fiesta regional, que es un encuentro no competitivo, un encuentro de estudio y de intercambio que hay en alguna de las provincias de la región, que no sabemos qué provincia va a ser el año que viene, podría ser La Rioja tranquilamente. Estamos comprometiéndolo a Pedro en este momento. Y bueno, a su vez, la que sale primera va a la fiesta nacional del teatro, que todavía no está designada la provincia donde se va a ser, pero es el año que viene.